Esta mañana, mediante una entrevista con Paulina Tapia, alcaldesa encargada del Cantón Zamora, manifestó que aproximadamente el 10% de mochilas entregadas a los centros educativos del Cantón Zamora se encuentran con anomalías. Cuando nosotros pudimos constatar en la misma entrega de mochilas que ciertas mochilas salían con anomalías, salían defectuosas o en sus propias palabras no servían. Se ha logrado contactar con el señor proveedor de las mochilas, reteniéndole lo que es la garantía con la finalidad de que él dé cara y aplicar nosotros la garantía, porque esto no puede estarse suscitando. A decir de Guillermo Aguirre, el monto de contratación fue de $32.100 dólares en un total de $6.674 mochilas, las mismas que ya fueron entregadas en los centros educativos. Si no, más bien se le procederá a entregar esta cantidad siempre y cuando él cumpla con lo que está establecido aquí en la ley. En la cláusula séptima de este contrato dice garantía técnica. El contratista a la firma del contrato presenta la garantía técnica para garantizar la calidad por el lapso de seis meses a partir de la fecha de la entrega de los bienes, garantizando la buena calidad de los materiales adquiridos. Tapia realiza una invitación a todos los directores de los centros educativos que se entregaron las mochilas escolares a que les ayuden recopilando las mochilas dañadas para poder realizar el reclamo correspondiente. Porque nosotros estamos en estos días esperando que venga el señor proveedor de la cara y aplicar nosotros la garantía que está retenido el valor cerca de $14.000 dólares, que aún falta ese pago, porque eso no se puede estar suscitando. Hay padres de familia que manifiestan que la mochila está dañada. Hemos informado que hagan llegar a cada dirección de la institución. Nosotros como municipio vamos a proceder en cada dirección recolectando las mochilas dañadas para poderlas reponer. Aguirre indicó que si el proveedor no cumple con el contrato, la municipalidad no cancelará el 50% del anticipo. Nosotros estaríamos en una posición en que mientras no cumpla con todo lo establecido en el contrato y no haya información de que siga habiendo estos defectos de fabricación, mientras no suceda eso nosotros no vamos a cancelar el 50% del año. Para el informativo Visión reportó Miguel Ángel Gaona.